Hace un cuello. Si usted lo siembra a 60 centímetros, él hace un cuello largo y aquí, cuando ha llegado a la tierra, hace el otro cormo. ¿Qué son los cormos? Tengo las fotos. Es esa misma yema que hace un cuello acá. Si lo siembra usted aquí así, lo que hace es como una forma de guitarra. Producto de ignorancia, yo pensé que era una deformación que se estaba dando, que es normal. Es lo normal. Por eso yo dejo esto, ya saben para qué, para proteger la yema, ¿cierto? Y cuando lo siembro, decimos que dejamos otros cuatro dedos. Para taparlo. Sí. ¿Para qué dejo los cuatro dedos? Miren el espacio que estoy dejando. Seguro para cuando hace el cuello, ¿para qué? ¿No se caiga? ¿Se agarre? Una de esas para que no se caiga. Los plátanos, los bananos, las musasias, tienden a embalconarse. Si yo lo siembro acá, ¿dónde me sale el otro cormo? Fuera del suelo. ¿Qué va a aguantar eso ahí? Se arranca el suelo. Entonces, por eso hay que sembrarlo acá, para que este cormo quede bajo el suelo. Ajá. ¿Sí? El segundo cormo. Y se enraiza. El segundo. Ah, sí. Aquí, este cormo no crece. Este queda así. El que crece es el segundo. Si no me creen, vaya y siembre una planta a 50 centímetros. Profunda. Y después, a los tres meses, la saca. Y va a haber los dos. Este cormo y el otro. Y este sigue igual. Este no crece más. El que crece es este y grande. Este es el que llama el racimo. Entonces, por eso le digo que para qué vamos a cuidar estas yemas. Si las yemas, me las va a dar el segundo cormo. O me da las cisternas. Eso no se pongan a cuidar yemitas, no eso corten, peli. Vamos a sembrarlo. ¿Dónde está el patrón?